ronchi rd y frankelly en sí chocan en las redes sociales señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando ustedes saben que este chamaquito frankelly en sí es un chamaquito que está en la línea romántica en su área le está yendo bien porque el chamaquito ya tiene varios números en su canal incluso incluso tiene varios temas ya con medio con varios millones es el intérprete de la saga mi vecinita que tiene junto a la joven de ross él ha hecho como dos tres sagas de esto que incluso lo último fue con la rosa maría jc la nebula y varios muchachos más o sea en su área no romántico a él está yendo bien ustedes saben que en esa área no es todo el mundo que repercuta así fuerte hay algunos que tienden a repercutar así como en el amenaza como ha hecho chado blog ya hay otros que se quedan pues la gente sabe que esa artista está ahí tiene su público tienen sus números pero por lo menos aquí en el patio no hacen ese gran boom ustedes me entienden que lo quiero decir aunque tienen su número tiene su trabajo y tiene lo de ellos ese chamaquito es de esa línea de su artista que tienen ese número y tienen esa especialidad de hacer ese tipo de música porque hay que estar claro ese tipo de música romántica entronado y vaina no todo el mundo tiene el calibre para hacerla bendecido es el artista que puede hacer eso y puede hacer muchas cosas más entonces qué pasa parece que ross y franqueline sí pues parece que tenían un tema hablado como que iban a colaborar y vemos que franqueline sí le dejó un comentario a ross en la página en la página del movimiento paralelo que vemos que todo le gustó que el comentario dice lo siguiente ross y guau espero por usted y por un corazoncito o sea franqueline dice que está esperando por ross y para colaborar y parece que franqueline había hecho algo que no le gustó a ross y ross y se la dejó caer ross y dice lo siguiente pero pero no ni me sigues en instagram ya he perdido el deseo de grabar con gente que no valoran estoy en 20k por pegar una gente tú estás en los que cuando estoy desocupado voy a montar un verso porque hace buena música pero tiene que ver tiene que haber una química o una super feria hablamos ahora en un movimiento para el paralelo alcalde el que pega y deja el número de contacto para el que quiera con la con la con la colaboración vemos aquí que ross y dice de que él simplemente de que franqueline dejó de seguirlo eso le molestó a ross y y por eso no va a colaborar dice ross y que él es de los artista de que cuando está desocupado colabora con ellos por su talento pero que ahora no que si él quiere tiene que dar por lo menos 90k porque parece que franqueline dejó esa química que tenía con ross y aunque señores aunque vemos una vez que la reacción y la respuesta de franqueline no se hizo esperar miren aquí señores miren lo que responde franqueline en sí para atrás a rocher redonde él le responde dice rocher a ti yo te sigo desde que tú te llamaba en sí melo y siempre he estado activo con tu contenido en verdad yo dejé de seguirte el otro día porque tú me comentabas para el rey pero el día nunca me has respondido yo dije que te quiero a ti para el rey con el respeto que te tengo a ti como artista si tú no quieres montarte en el rey no se va a hacer y yo voy a seguir trabajando con mi talento porque lo que he logrado hasta ahora ha sido atento a mi talento ya te seguí o sea aquí vemos que franqueline sí deja claro de que sí que él dejó de seguir a rocher deja sus motivos por lo cual él dice de que rocher le comenta bacanísimo pero que el bien no le respondió y eso le molestó y dejó de seguir a rocher para que ustedes vean señores de que hay simplemente lo que fue una falta de coordinación porque por ejemplo ustedes saben que rocher tiene saco de 10 saco de 10 yo mismo yo mismo casi ni hablo con él por ahí las veces que he hablado porque no tiene tanto mensaje que imposible verlo todo señores yo creo que hay un mal manejo de mi hermanito franqueline sí porque si tú sigues una gente y tú te molestas o sea coño si tú sabes que después tú vas a estar buscando la colaboración paquete para dejarlo de seguir él se molestó porque tú no lo estás siguiendo y es lo que él dice de que yo cobro 20k porque tú no valora eso creo que ahí fue lo como fue una falta de coordinación vemos que franqueline lo siguió y dice que ya está activo que lamentablemente si no se puede montar en el remis pues no se puede yo creo que franqueline lo que tiene que tratar de tener una cercanía con rocher y tratar de resolver ese mal entendido porque hay simplemente lo que es un mal entendido señores de que rocher no le pudo responder por bien no le pudo responder por bien se molestó y lo dejó de seguir rocher le llegó a eso entonces se supone de que si por ejemplo yo me molesto con una gente y lo dejo de seguir ya yo no voy a seguir atrás de esta gente entonces al rocher parece ver que el panquerito había estado activo para la colaboración y él ve coño pero tú no me sigues si quiere la colaboración pues esto no le gustó ojalá que puedan resolver y que si podamos ver a rocher pues se monta de un instrumental con franqueline que es un súper talentazo aquí lo que vuelvo y repito lo que hubo fue falta de coordinación un desespero de franqueline porque no debió dejar de seguirlo real ahí fue ahí tuvo el bachi no debía de seguir porque en este tiempo cuando tú dejes seguir una gente porque ya tú no quieres saber de una gente o sea hay que mucha gente se acuerde de mí la pula no quiere saber de mí porque me dejó de seguir me bloqueó pero nada es algo que ustedes no pueden resolver franqueline son muchachos que tienen mucho talento rocher tendrá sus razones porque se molestó ya porque lo dejó de seguir y yo creo que simplemente lo que tienen que eso hablar porque el público de ambos merecen ustedes hagan esa colaboración mi recomendación franqueline trate de comunicarte con rocher hablar con el frenale que rocher tigre que comprende también también franqueline por ejemplo si tú a mí franqueline tú me sigues tú me dejas de seguir yo te apoyo y yo creo que tú me dejas de seguir entonces ya yo no te voy a apoyar porque franqueline dejo de seguirme porque dejo de seguirme no sé si tú me entiendes manito fue eso simplemente una mala coordinación tal vez lo hizo de un momento de pique mire de este tipo que lo que dice que no me sigue no me copia los mensajes que lo que dice no voy a dejar seguir pan eso fue lo que pasó ahí señores más nada un momento que se sintió un poquito airado que no le gustó y esto no le gustó a rocher pero nada ojalá puedan resolver eso vuelvo y repito porque su público de ambos se merecen que esas dos estrellas colaboren en un tema junto aunque no sé en el régimen que quiere franqueline pero quién sabe si en un futuro ellos puedan colaborar aunque sea en otro tema pero nada yo quiero que tú que estás viendo este vídeo que eres el jurado más importante que tenemos acá ahora mismo en este vídeo claro primero dios después ustedes yo quiero que tú me digas que en la caja los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre este pequeño cercado mal entendido que hubo entre rocher de y franqueline en las redes sociales sin otro punto de vista estuvo mal franqueline a dejarlo de seguir quién quién falló según tu punto de vista rocher o franqueline me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones no dejes de seguirme en instagram tú sabes que tenemos en instagram más picante de república dominicana a nivel de contenido dale ahí que vamos subiendo picante en nuestro nuevo instagram arroba sosolita musical en la caja en los comentarios te dejo ese primer mensaje que desde que tú le das clic a ese link te manda directamente para allá para que se te sea pues mucho más fácil a la hora de seguirnos y sobre todo que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que vayas ahora mismo al canal del salsero de la nueva generación charly cruz y disfruta de este éxito titulado porque me tientas apoya lo bueno apoya a charly cruz